Música ¿Qué bonito cantarás, señor? Le doy gracias a Dios, hermano Oye lo que dice ¿Qué es este día? ¿Qué es este día? ¿Qué es este día? Te felicitamos en tu cumpleaños ¿Qué es este día? ¿Qué es este día? ¿Qué es este día? Te felicitamos en tu cumpleaños ¿Qué es lo que dice? Que el Señor del Cielo, Mario, Más De profeta, de espiritual Todavía parte de él y a ella Él te llevará en la eternidad Felicidades Eres querida Felicidades Por tu cumpleaños Felicidades Felicidades Que les quería Felicidades Felicidades Amado hermanito Felicidades, hermanito Felicidades 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 En este día, en este día, en este día te felicitamos en tu cumpleaños Que en el Señor desierto, que en el Señor desierto, te bendiga siempre, te prospera siempre y te da mal vida ¡Qué desearía, qué desearía, qué desearía! Te felicitamos en tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospera siempre y te da más vida El Señor te dé muchos años más de prosperidad Y tu espíritu ayudo que aparte de ella eras Él te llevará y te atenderá felicidades en este día Felicidades por tu cumpleaños Felicidades en este día Felicidades amado hermano Alejo, manitas arriba Alaba al Señor con tu corazón Felicidades en este día Felicidades en este día Felicidades en este día Felicidades en este día En los momentos difíciles En los momentos de enfermedad Felicidades en este día 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 Pero Cristo, Jesús, que en la Cautilidad que en la salud noela la realidad. Señor, amor. Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración Y Dios contesta en la oración, la oración, la oración Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración La oración y la oración y la oración Y Dios contesta en la oración, la oración, la oración y la oración Y Dios contesta en la oración Y gloria sea Él Y Dios contesta en la oración Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y tiene poder para salvar Y tiene poder para salvar Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración Y Dios contesta en la oración, la oración y la oración Y gloria sea a él Y gloria sea a él Y tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Y gloria sea a él Y tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Y gloria sea a él Aleluya, Señor Gracias, Espíritu Santo, por favor Gracias, Espíritu Santo, por favor Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo, por favor Gracias, Espíritu Santo, por favor Gracias, Espíritu Santo, por favor Gracias.